Está muy malo el corralero Y ahí en el potrero como viejo está Hay que ayudarlo a... Él se mantuvo siempre acá, o sea que Él nació acá al sur Yo lo traje ya a Potrillo Tres años y medio más o menos Y bueno, venía a Chúcaro Y lo amancé Y ahí a la fecha Están los 40 años No sé si me quedo corto Están los 40 años Corrió el Rally de Sul Fue conocido por mucha gente El nombre de él, el Trueno Naranja Y el padre de él, el Trueno Naranja Y parece que se le puso ese nombre ¿Cómo eran las carreras de los Rally de Sulky? Ahora hablamos Rally, nadie puede imaginar que sea en Sulky Bueno, era como se acostumbraba en aquella época ¿Cómo era? ¿La gente asistía? ¿Era toda una fiesta? Sí, yo estaba de una fiesta Fue acá, el primero fue acá en Río Tercero Fue dos veces en Río Tercero Y después se hizo Alma Fuerte Se hizo Villanueva, Altagracia, Oliva James Cray, el James Cray, todas esas partes Donde él me hizo quedar muy bien Tengo muy buenos recuerdos de él Donde dejó asentado ese Como un documento Como una escritura para mí Porque siempre trajo algún premio Siempre entró un premio Ha hecho quedar muy bien a Río Tercero A todos Todos somos hermanos Sin rencores ni venenos Así que Fue conocido ¿Cómo es la vida actual de este caballo de Trueno? Con todo lo que ha sido La historia de Triunfo Y cómo es la vejez Y el tiempo ya final De un caballo que ha vivido más años De lo que comúnmente viven Sí, él ahora Él ahora ya no come más pasto Todo molido Balanciado lleva Una alfa peleteada Que viene así como en balines Y Trigo molido Y si no el alfa peleteada Donde va todo remojado eso ¿No es cierto? Porque él ya no tiene más muelas Para mí Hay pocos que se han encontrado Con esta situación A lo mejor hay otro por acá En la zona O en algún lugar Pero deben ser muy pocos Así que Bueno Se le da lo que le hace falta ¿Cierto? En medicina En comida Todo eso Y hay que cuidarlo Quererlo Por supuesto Lo llevaré En mi corazón Y en mi memoria Grabado con letras de oro Porque sí Y no sé Dios propone Las partidas Dios espera Las llegadas Sabrá él Pero si se va El primero Lo voy a extrañar Muy mucho Lo voy a recordar Por Toda la vida Vuelvo a decir Lo llevo grabado Con letras de oro No se dejó cuidar Dice Un caballo cuidado Dura mucho Porque lo cuidaron Él no tenía En su casita Tiene su piecita Cuando duerme ahora ¿Cierto? Y En las noches A noches A noches No me hay que meterle adentro Porque le hace mal Así que hay que cuidarlo Como un bebé Es un Es un abuelo Bebé A la vez Y Y muchas cosas ¿No es cierto? Mi consejo Que yo lo voy a evitar Cuando se muera De viejo